hola buenas tardes bienvenidos bienvenidas a susurros del papel hoy os traigo un hall de comprit y no lo he abierto estaba esperando para abrirlo con vosotras y pasamos a abrirlo aquí está mi pedido paso a enseñar lo voy a apartar y lo voy a enseñar mira me pedí que le vi a que le vi a a mundos de papel esta maquinita de we ramo mary keeper que hace los cuadritos de los cuadritos distintos tamaños de marquitos de fotos tipo tipo polaroid y también los otros normales como aquí se ve y tenía muchas ganas de tenerlo y me pedí esta maquinita a ver qué tal va parece sencillita de usar pero no sé ya os diré también pedí averular estos dos sellitos de gorjo vale pedí este y mira y este que me gustaron y no los tenía estaba segura de que no es esta niña y y lo mandé pedir porque a ver si me puedo hacer poquito a poquito la colección bueno pues esto los sellos y después pues mandé a pedir unas colecciones de graphics 45 y esto lo voy a poner aquí en el suelo porque si no no lo voy a poder enseñar así viene cerradita no, viene bien vale voy a poner esto aquí para después cerrarla y os paso a enseñar mirad yo creo que es muy bonita es el como pon en sowie en des Gracias. 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 Me parece muy bonita. Es de 20x20, el gráfico 45, ¿y cuántos papeles traen? Sí, pone que 8 8 8 por 8 Pues será de 8 por 8 Yo creía que era de 20 por 20 Bueno, pues esta No pone gramaje ni pone nada Sí, pone 45 papeles Graphics 45 papel No lo pone Bueno, pues esta Me pedí esta colección Y después pedí Los básicos del fondo del mar Que este lo pedí en grande Para que con los otros Poderlo recortar Y hacer el fondo A ver si lo puedo abrir Es este de raya Este es el básico del este Y por último Me pedí Que tenía muchas ganas de que llegara Porque me encanta esta colección Que es esta La de mujercita He pedido Pues Es de grafit También 45 Y he pedido Los 10 Que son todo esto Y todo esto Pedí Estos 10 más gorditos Mira estos de cartón Este es el cartón más tierno Que son todo esto Y pedí Las pegatinas Que están aquí Que son todas estas Y claro La colección La colección Que voy a abrirla También trae También trae Sticker Trae todo esto Sticker Una página De stickers Y después Fue La colección Que paso Voy a poner esto aquí Y paso enseñándola Mira La portada A mí me encantó Yo es que esta película Me encantó ¿Veis? ¿Veis? Esta ha sido mi compra En Amedular Que era donde yo vi Que tenían Estas colecciones Más Bien Más 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 ajustaditas De precio Igual que La La máquina La push Esta Que también estaría 19 euros Y en otro sitio Está a 20 y tantos Y entonces Pues la cogí allí Espero que os Hayan gustado Mis compritas Si es así Me queréis dar un like Pues Os lo agradezco Si me queréis Hacer algún comentario Yo he visto ya Trabajo hecho Con esta colección Y quedan preciosos He visto En All So Good El canal De All So Good Que ha hecho Un trabajo De cartonaje Con esta colección Que quita el hipo La verdad Preciosísimo Lo dicho No me enrollo más Espero que os hayan gustado Mis compritas Si ha sido así Me queréis regalar un like Pues bienvenido sea Hasta la próxima Chao Cuidaros No me enrollo más